¡Boom! ¡Gira de casa para cuerpo de campeones! Bienvenidos a otro video vlog Y hoy voy a hacer un video Como lo he estado haciendo Cada 3 semanas, un mes Sobre mi estatus actual Como todos saben Termine en aquella definición hace Alrededor de 3 meses, casi 3 meses En 72 kilos con 500 gramos Por si no lo recuerdan Aquí esta la fotografia Una vez que terminé Rápidamente Empecé a agarrar mucho más calorías Y rápidamente Pues me posicioné Aquí lo tengo anotado En 75 con 500 gramos ¿Cuál fue mi evolución? Esta Aquí esta la fotografia 75 con 500 gramos A partir de ahí Me puse como objetivo Estar ganando masa muscular Y como te puedes dar cuenta Y a través de todos los videos He estado ganando más masa muscular Poco a poco ¿Cuál es mi plan? Estar ganando alrededor de 500 gramos por semana Aproximadamente Eso quiere decir que estaré ganando Alrededor de 2 kilogramos por mes Ok Esto para terminar Diciembre En 86 87 kilos Después de eso Me sitúe En 76 Con 500 gramos 76 kilos Con 500 gramos ¿Cómo me veía? ¡Vean! Continué mi viaje De ganar masa muscular Aumentando mis calorías Gradualmente Cada vez más Cada vez más Cada vez más Con el tiempo Me he ido tapando Un poco Es cierto Es inevitable Tratar de ganar músculo Sin ganar algo de grasa Y bueno Digamos que el ritmo Al que estoy subiendo De peso yo Pues es mucho más acelerado Del Común O del recomendado Que sería alrededor De un kilo por mes Pero pues Me aburre en avances Tan pequeños Prefiero hacerlo un poco Más agresivo Entonces Entonces Me fui a los 76 77 kilos Con 200 gramos ¿Cómo me veía? Así ¡Bam! Ahí ya tenía Pues definitivamente Un progreso Y una diferencia Aquel hombre De 72 Con 500 Que si estaba muy definido Pero estaba muy delgado La verdad es que me sentía Muy delgado Voy a ser sincero Hasta se me caían Algunos pantalones ya Porque Pues las nalgas Me habían bajado Y siempre he sido nalgón Pero me habían bajado Pues de los 77 200 Me fui a 78 kilos Con 100 gramos Claramente Vas a poder ver Que estoy un poco más grande En la foto de los 78 Pero Un poco más cubierto De las abdominales ¡Bam! ¡Bum! Aquí la foto Después Viene la foto De los 79 kilos Así Lucía Hace dos semanas 79 kilogramos ¡Bum! Y hoy en día Este soy yo En 79 600 Como en cada video Pues voy a hacer las poses Quiero que por favor Me dejen sus comentarios Sean honestos La verdad es que estoy contento Con mi progreso Se ve una diferencia Pues digamos que Amplia De aquel Definido De 72 gramos Con 72 kilos Con 500 gramos A El día de hoy En 79 Con 600 gramos Este soy yo En 79 Con 600 gramos ¡Bum! Ahí va ¡Bum! 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 Aquí está un video Una recopilación De como me veía Desde los 72 500 Hasta los 79 600 ¡Bum! Déjame tus comentarios Aproximadamente Claramente Estaré mucho más cubierto De grasa Pero bueno De enero a marzo Voy a hacer una definición Brutalmente enorme Y ustedes serán testigo de ello Si quieres online coaching Escríbeme a cuerposdecampeones Arroba Hotmail Punto com Son 12 semanas De transformación física Para llevar tu cuerpo Al nivel que tú te mereces Y al nivel que has estado buscando Con la dieta flexible Con entrenamiento Muy inteligente 40 minutos Por sesión En el gimnasio No necesitas más No más de una hora Por semana En el cardio Y además Pues siendo inclusivo En tu dieta Y teniendo una vida social Padre No seas aquella persona Que va No va a las comidas Con sus amigos Porque dice No yo estoy a dieta Oh traigo mis toppers Eh no seas esas personas Ni dejes de estar En una comida familiar Por pensar que estás a dieta No debe funcionar Si El fitness Debe ser parte de tu vida No seas tú parte De la vida del fitness Ok Eh Ya sea que quieras Construir músculo O quieras definición Será un placer Para mí Guiarte en estas 12 semanas Tanto para hombres Como para mujeres Y tú Si tú Eres del montón O eres Eres un campeón Gil Garza Para cuerpo de campeones